¡Hacen comida! ¡Comilla! Lo que pasa es que si estarás de acuerdo conmigo es una bendición tener a nuestros hijos en casa Poder convivir y disfrutarlos Pero en efecto llega un momento que ya no sabes qué hacer con ellos Porque son muy hiperactivos y hay que entretenerlos Pero ¿sabes qué pasa? Es lo que les damos de comer De repente luego los saturamos de carbohidratos, de azúcares Y luego queremos que estén quietos Pues hay que tener cuidado, señora Por eso hay que darles cosas nutritivas Una excelente idea, Brianna, precisamente es ponernos a cocinar con ellos Golosinas deliciosas ¿Qué le parece si en esta ocasión garampillamos al menos? Las almendras, cacahuates o cualquier, ahora sí puede ser nueces de la India Lo que usted quiera puede garampiñarlas de esta manera Los sartenes están totalmente fríos, no los vaya a poner a calentar Vaciamos las almendras, más o menos dos tazas de almendras Luego voy a poner una taza de azúcar, Brianna Voy a poner una taza de agua Y voy a poner unas gotitas de vainilla Más o menos unas 10 gotitas de vainilla, un chorrito Fíjese lo que voy a hacer Estoy meneando totalmente en frío Porque uno de los secretos, Brianna Es precisamente no calentar Mezclamos perfectamente Y ahora sí lo que voy a hacer Es prender ¿Para qué? Para que comience a cocinarse a fuego medio Más o menos a la mitad de su flama Lo va a dejar hervir No le vaya a menear Hasta que ya suelta toda el agua, Brianna Va a comenzarse a hacer cafecito Y comienza como que a oler a caramelo En ese momento es cuando metemos la cuchara Comenzamos a menear Y es cuando están listos nuestros garampiñados Así de fácil, así de sencillo ¿Vamos a consumir azúcar? Sí, pero es una golosina que nos va a dar la posibilidad de comer folatos Con los cacahuates, las almendras o las nueces Es por eso la importancia de cocinar algo que tenga Sí tiene carbohidratos, sí tiene cosas que nos hacen daño Pero tiene también cosas que no nutren Exacto, y está bien balanceado entonces Por consecuencia ¿Y del otro lado qué vas a preparar? Aquí, Brianna, mira lo que le cae aquí, un papelito Que aventó Rancés Vamos a poner, familia, también totalmente en frío Voy a poner una barra de mantequilla pura de vaca Voy a poner dos tazas de leche condensada Vamos a hacer una cajeta, familia, para forrar las manzanas Y le vamos a poner chocolate En efecto, van a comer mantequilla, van a comer azúcar Pero también van a comer una manzana Que es a final de cuentas lo que buscamos Y luego lo que voy a poner, Brianna Bueno, es cocoa amarga, más o menos unas tres cucharitas Y es todo lo que voy a poner Ya que tengo eso, también voy a poner la flama a fuego medio Y voy a comenzar a integrarlo Esto se va a comenzar a hacer como una cajeta La dejamos en punto duro Porque vamos a forrar nuestras manzanas con esta cajeta Y luego vamos a ponerle chocolate Eso sí lo estamos meneando durante que se va a ver calentando el suerte Exactamente, este sí lo vamos a menear de manera constante porque se pega Bueno familia, pues seguimos cocinando nuestros postres para nuestros hijos Pues las almendras morocha prácticamente ya están listas Cheque usted el dato, como ya están hirviendo Ya están soltando prácticamente todos los líquidos Ahorita en este momento, mientras hacemos la manzana Usted va a poder constatar como van a quedar garampiñadas nuestras nueces Ahí está, se está cocinando, ya le estamos dando vuelta Y nuestra cajeta Pero no sabe lo rico que huele Qué rico huele, 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 huele Y bueno, síguele meneando morocha Sí Y bueno familia, las manzanas, recuerde usted con un palo de madera Lo que va a hacer es lavar muy bien sus manzanas Dejarlas secar y con un trapo de Ahora sí, de algodón Pues nos aseguramos de que no tengan nada de agua Ya que están totalmente limpias Nuestra cajeta, mire la consistencia que quedó Es maravillosa esta consistencia Ya la probaste, qué rica, ¿verdad? Deliciosa Bueno, lo que vamos a hacer familia es Esta ya se enfrió morocha Tiene que estar un poquito más tibia Vamos a ir forrando nuestra manzana Así como lo estoy haciendo Paso a paso comenzamos por la parte de atrás a poner la cajeta Póngala un poquito tibia Esta se nos enfrió Pero está bien fácil, la verdad ahorita lo estábamos viendo Ajero cómo lo estaba haciendo Cuando está calientito o así Es que aquí está el clima, todo lo queda señora Por las luces Pero la verdad es que es muy fácil ponerlo Te tardas ni dos minutos Es un tibio Lo va a ir usted cocinando Y va a ir forrando su manzana Mire cómo nos quedaron ya estas que tenemos por acá Pero esto es bien sencillo Vamos a ponerle una capa de cajeta Que está suculenta y deliciosa Vamos a cubrirla perfectamente A que nos quede morocha Como ya quedó aquí ¿Sí? Ya está por ahí La vamos a ir forrando La seguimos alisando Y mire nos van a quedar como ya está usted viendo Estas que ya nos quedaron por aquí Luego el chocolate Lo que vamos a hacer Bueno en esta ocasión el chocolate amargo Lo pone en un recipiente Lo pone en el microondas Y usted puede tener chispas de colores Puede tener también nuez Puede tener lo que usted guste Ya le va a chorrear por ahí algo de chocolate Le pone nuez Le pone cositas de colores Y le va a quedar una manzana deliciosa Y suculenta Como la que usted está viendo aquí en mis manos Que esto es riquísimo Ya se cayó otra manzana Si me la detienes Claro que sí Mira de aquí porque se te va a quebrar Y bueno familia De esa manera nos estamos asegurando De que tenemos a nuestros hijos Justo con la golosina Que ellos están esperando El chocolate una vez que ya salió Pues lo único que vamos a hacer morcha Es chorrearlo O glacear nuestra manzana Para poderla poner con una cobertura No las meta todas Ahí la Ya se te quemó aquí Mira aquí Esto Prácticamente ya están listos Los garampiñados familia Lo que vamos a hacer En una superficie De vidrio O con algo de grasa Lo que cuando ya están los cacahuates Garampiñados Cheque el dato Lo que vamos a hacer Ahí está Seguimos meñando Ahí está No se quemó Pero está Ay no huele tan rico Esto Hágalo Hágalo Y sobre todo Va a tener un crujiente delicioso Bueno familia Mire ahí está Ahí está Ya el garampiñado Puede ser cacahuate Lo que usted quiera Garampiñar hasta las pepitas de calabaza Lo vamos a vaciar Ahí está Morocho Lo vaciamos Y lo que vamos a hacer Es extenderlo Rápidamente Para que no se nos pegue Y quede Garampiñado En esta ocasión Estamos compartiendo Pues golosinas Esas almendras Que nosotros confitamos Y que bueno Están garampiñadas Y listas Para disfrutar en familia Las manzanas Cheque el dato Como las podemos decorar Pues ya les pusimos la cajeta Les pusimos por ahí Un adorno De unas hojas de piña Unas cerezas Y mire que bonitas quedan Pero bueno Usted tiene que recordar Que este platillo Son carbohidratos saturados Tienen azúcar Tienen nutrientes Como son los folatos De las almendras Y tienen una proteína saludable Un carbohidrato saludable Como es la manzana Pero hay que anteponer Una buena porción De proteína Una buena ensalada Y al final Le podemos compartir A nuestros hijos Este tipo De golosinas Que son deliciosas Que son deliciosas